Queda para un lado, no para el frente. Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, a una nueva jornada de todas esas primaveras culturales que con tanto acierto probó de nuestro amigo Maun Ferrerri. Por aquí pasaron ya, como podéis recordar, a la ronda El Iberuco, la ronda La Pozona, la ronda La Esperanza de Riquejo y verdaderamente todos dejaron un magnífico sabor de boca. Siguiendo con este gran acento, como decimos, que no nos cansaremos de repetir y agradecer a Maun Fernández, hoy vamos a disfrutar de una jornada especialmente dedicada a nuestro folclore. Contamos con unos auténticos monstruos de la canción camporeana, montañesa y asturiana. Aquí con nosotros tenemos a Cote López, que recientemente se clasificaba en un magnífico puesto en el Teatro Campo Amor de Oviedo, cantando canciones asturianas. Verdaderamente se metía en la coa del lobo, pero salió muy favorecido, muy guapo y en unos puestos de honor. Con ellos también comparten escenario Calgudena, que estará próximo a llegar, también en Tramas Aguas, y el dúo, el quejo, Lucio y Kuki Balbás. Ya cuando digáis que rompemos el fuego, se os parece con el dúo Lucio y Kuki Balbás, que era aquel... Vale, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros como todos los años y va a pasar un rato bueno, a ver si... ¡No hables Kuki, canta que es lo tuyo! A ver si... A ver si entre todos lo pasamos bien, que es lo que nosotros siempre estamos muy contentos de estar aquí este día. Vamos, lo tenemos como uno de los... Pues nada, yo tampoco hablo porque Mons nos echa la bronca y no hace falta el micrófono. Y vamos a cantar la primera, dos chavalucas que tienen prisa, que las he visto yo y como nuevas, aquí a mano izquierda, pues hay que cantarse. Por Dios, por el dinero, que por todo el amor en huevo, Dámelo por la ventana o si no por el balcón Dámelo por la ventana o si no por el balcón No has querido abrir la puerta Sé que a la ventana estabas Otro rato nos veremos Adiós hasta la mañana Otro rato nos veremos Adiós hasta la mañana ¿Quién estuvo el otro día viendo a sprinting en San Sebastián? Te levanta la mano. ¿No estuviste nadie? Bueno, no, lo digo porque el otro día éramos creo que 40.000 y estábamos muy entregados como estáis vosotros hoy Noto silencio, noto esa paciencia que hay que tener Entonces, os agradezco mucho el silencio que tenéis Ahora paramos un poco y habláis con él al lado un poco y todo eso, ¿vale? Venga, te voy Si supiera que andando se me quitaba El dolor de cabeza Yo caminaba a rebuey A rebuey, a remajón Vuelve Romero El que no tiene cama duerme en el suelo a rebuey Y su padre le dice de dónde vienes De buscar pa' Castilla el alicero a rebuey A rebuey, a remajón vuelve Romero Estas son las canciones del carretero a rebuey A rebuey Porque estos días hoy me llamó Quemaderos estaba trabajando en Laredo y me decía que si era importante para que pensaba de esto pues bueno vamos encima a la casa de un amigo de la misma quinta un chaval que siempre hemos trabajado con él en todo no solo en esto que es Mon y luego no es de la loma tiene unas manonas que no no le muevas es que le mueve no le das las gracias no que tiene mano estoy cabreado con el micrófono todo el día me cago en el stage su madre y decía que para mí para mí lo tenía en la mente este día como el día de campos o sea hay una cosa que es de todo que pensar desde todo el año el día que venimos a cantar aquí entonces es simplemente el tema de acordarnos de este día es por vosotros de verdad lo digo porque es que somos vos mismos casi todos los años somos gente que venís y es que nos apagáis aunque fallemos aunque no fallemos porque somos todos uno de verdad un placer estar aquí un placer es el nuestro contar con vosotros yo lo mismo que dice mi primo es que es gente cotidiana que ves todos los días ves a Nando ves a Enrique a peluquera a ver si me corta el pelo y no las orejas y tal me van por ahí y gente que además es que les estamos aburriendo todo el año y vengan todos los días y vengan a cantar todos los días y ya ya todavía te piden cantar más pues ahora ahí ahí y esto va por vosotros por toda la ilusión que tenéis y los cojones que tenéis de aguantarnos todos los días muchas gracias y ahora dejamos hablar a Cote y dar muchas gracias a Cote también porque es que lo vuelvo a decir es que un tío solo y yo dos uno con el otro más o menos pues bueno metes un patinazo y el otro lo acarrea pero es que el pobre Cote es o él o él un huevo contra otro nada más bueno bueno pues nada pues un poco lo mismo como decía Kuki esto empezó como en bromas y ahora es una necesidad entonces los que nos gusta cantar pues estamos esperando estos días y desgraciadamente pues fuera del día de campo pues hay muy pocos días entonces esto para nosotros como dice el Kuki es muy importante porque porque cantas con los amigos cantas con con la familia cantas con toda la gente que te conoce no te juegas nada es bueno pues es cantar con los amigos algo que que últimamente cuesta mucho porque porque no hay cosas de estas ¿no? se echan mucho de menos actividades y y y encuentros de folclore entonces yo lo veo por mí que siempre canto y son obligaciones concursos actuaciones y se necesita esto entonces aquí tenemos que estar el año que viene eh sí o sí o sea que aquí vamos a estar venga bueno a ver si me acuerdo de la letra bien una, dos una, dos una, dos todos todos con tortilla de pejo entonces despedimos ¿de dónde viene esta antirón? y a mi hija dijo él el blanco mientras le abarón Un abrazo, lelele, entre sacerdas y frenos, yo vengo de altas montañas, pues ya se ha deshecho el hielo, ya está llorando la nieve, lele, 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 pues se acaba el invierno. El poderoso nos lleva a campo por toda España, orgulloso y con bravura, como somos encantables, da nombre a la piel de toro, al mar llevas en tus aguas, los sones de los campanos, cuando beben las todancas, a la hija y a la hija, le llevas en tus entrañas, ¿Por qué mes allá prefieres pasearse por la montaña? Llevas en lo normal grande que tienen los campurianos, pues debes tiempo marchar en él, la Virgen de Montescalos. El poderoso nos lleva a campo por toda España, orgulloso y con bravura, como somos encantables, da nombre a la piel de toro, al mar llevas en tus aguas, los sones de los campanos, cuando beben las todancas, los sones de los campanos. El poderoso nos lleva a campo por toda España, y de la amor que la chanta. ¡A el tosor no me trabaja tampoco! ¡A el tosor no me trabaja tampoco!